Su amigo brindó detalles de los motivos. ¿Qué dijo? Mucho se habló sobre el regreso del rey Juan Carlos a España y por supuesto de su visita al Palacio Real para ver a su hijo, el rey Felipe. Sin embargo, ahora resulta ser que entre sus planes parece no figurar este último evento. ¿Cuál es el motivo? La sorpresa para todos estuvo de la mano de José Fanjul, amigo del emérito. Este mismo aseguró que Juan Carlos I lo único que pretende del viaje a tierras españolas es poder estar entre, amigos, y, disfrutar de la regata de San Shensho. Que yo sepa, nada más va a San Shensho, pero no sé si cambiará de opinión, añadió dejando una cierta duda sobre los movimientos del rey Juan Carlos. Asimismo, lo defendió diciendo que el padre del rey Felipe no tiene ninguna causa contra él y que puede volver a su país cuando él lo desee. Es normal que pueda ir a su país y ver a sus amigos. Creo que le debemos mucho al rey Juan Carlos. ¿Dónde estaríamos sin él? Se preguntó mientras respondió a las consultas de la sexta explica. Por otro lado, un dato que añadió Fanjul sobre Juan Carlos I de España es que no hay información positiva respecto a fijar residencia en España, por el contrario, mencionó que él está tranquilo en Abu Dhabi y contento.